De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en Veracruz la pobreza extrema ha disminuido en un 11.71%. Fuitlago García Jiménez, gobernador del Estado, difundió a través de sus redes sociales que su gobierno continuará con el respaldo a la aplicación de las políticas y programas sociales para disminuir así los índices de inseguridad en Veracruz. Destacó que estos resultados se lograron a pesar del rezago que se generó en los años de gobiernos neoliberales, pero determinó que a través de una estrategia de combate a la inseguridad y a través de generar las condiciones que permiten mejorar la vida a los ciudadanos y con ello se ha evitado, sean absorbidos por los grupos criminales. Por ello, se dará continuidad a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión Universal para Adultos Mayores, así como las becas a niños y jóvenes con discapacidad, además de las becas Benito Juárez y programas de apoyo para el campo. Leticia Silva, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.